El primario es la agricultura y la minería. Primario, ¿por qué? Porque genera materia prima o genera, en el caso de la agricultura, alimentación básica. También hay el sector secundario, que es el industrial, que toma la materia prima, la minera o la agrícola, y le agrega valor y la convierte en un producto de consumo final. Ejemplo, siempre hemos hablado acá del cacao, ¿verdad? Eso es una producción primaria. Una industria toma el cacao, toma la leche también, de la vaca, pues, y al mezclar convierte en un chocolate. Allí ya hay un sector que está agregándole valor al cacao y a la leche. Ese es el sector secundario, sector productivo secundario. Y el terciario es el que presta el servicio. Por ejemplo, el comercio presta el servicio de vender, el supermercado, etc. Sumado todo, es el aparato productivo. En este sentido, viene a ser en la práctica los medios, los bienes, las maquinarias, los mostradores, los edificios. Todo esto que se va sumando en una economía, pero con una gran característica, en un país que realmente se desarrolla, que tiene que ser de inversión privada. A diferencia de aquellos que creen que debe ser el Estado, debe ser inversión del Estado, el Estado generador de empleo. Ya hemos hablado, hasta la saciedad, que el Estado es un mal administrador y que termina fracasando, como lo demostró, inclusive, el gran país, como Rusia, con todos los dineros del mundo que tenía, con el petróleo, minería, etc., no logró elevar su industria, salvo a la fuerza en la Segunda Guerra Mundial. De esto también ya hemos hablado en algún momento, con Stalin. El caso es que esto privado necesita que, ayer le dijeron, y esto sí lo dicen algunos funcionarios a través de la noticia que está en el diario Universo, le pidieron seguridad. Los inversionistas, los representantes inversionistas extranjeros le dijeron a la ministra, Verónica Acción, queremos seguridad para la inversión. Que las reglas del juego estén claras. Nada más, es lo único que le piden los industriales, para traer su dinero al Ecuador y generar empleo. Deme usted la seguridad de lo que yo voy a invertir, seguramente se lo habrán dicho en otras palabras, más elegantes, un poco más diplomáticas. Pero en la práctica esa es la traducción. Deme usted seguridad para traer mi dinero, y que mañana no me cambien las reglas del juego, por ejemplo, un cambio de la ley tributaria, en donde me saquen más dinero de lo que yo he ganado y me conviertan en un perdedor y no en un ganador. Ejemplo. O la seguridad jurídica, que no me cambien las reglas del juego, que mañana más tarde el código de trabajo no se transforme, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, siempre pensando en que la inversión va a un lugar en donde le aseguran la estabilidad, la certidumbre. ¿Qué va a pasar mañana con el dinero? Y en este sentido, nos deja allí siempre lo que remarcamos. Para decirle también al empresario que tiene que ser responsable con el país, que tiene que mantener esa responsabilidad propia de renovar y modernizarse. Tampoco pretenda, pues, el industrial ecuatoriano competir con industrias extranjeras, si no innova en tecnología, por ejemplo, en sus líneas de producción obsoletas, que no pueden competir, que sacan productos de baja calidad, de alto costo. Tiene también que decirle al gobierno, a ver, ¿tú me das garantía? Ok, yo te traigo mi dinero para traer nueva maquinaria más productiva y poder explotar la materia prima ecuatoriana. En este sentido, también mejora la productividad, la competitividad, y la inversión se hace rentable porque la recupera y tiene su utilidad. Y recursos humanos. Aquí también interviene el Estado, de la mano con el empresario. La responsabilidad del Estado y del gobierno de turno es crear valor agregado a qué? A la economía. ¿Con qué? Con infraestructura, mejor comunicación, mejores carreteras, las que está trabajando el gobierno actual, que cumplan su función, mejores puertos, mejores aeropuertos. En fin, el teléfono, la internet, que sean todos estos como herramientas, ¿verdad? Todos estos servicios públicos para beneficiar al empresario. Que no crean que porque beneficia al empresario ya se convirtió en un gobierno de derecha y que se olvidó de los pobres. Al contrario, es darle facilidad al empresario para que genere empleo y le dé trabajo a los pobres. ¿Por qué no entender esto, que a veces esas ideas radicales, a ultranza, fracasan? Espero que Verónica Sion les haya presentado ayer todas estas bellezas a los empresarios para que los entusiasme. Y, finalmente, dejar allí la responsabilidad del Estado en mejorar la relación. Acabo de escuchar al presidente de la República, y con todo respeto, ¿verdad? Da un poco hasta para la ironía. Él dice que cuando el gobierno habla en el exterior, habla de las cosas buenas de los ecuatorianos. Que la prensa, dice el presidente, que hablamos de los ecuatorianos, somos deshonestos, que somos vagos, etc. Que yo sepa, siempre se ha dicho, la mayoría de ecuatorianos somos trabajadores, honestos. Hay un gran número de ecuatorianos que queremos que este país salga adelante. Y que el gobierno debe preocuparse de la delincuencia, de los que no dejan trabajar. Y, digo yo, llama un poco a la ironía, porque más bien la campaña publicitaria del gobierno, que acompañaba a la fiesta deportiva, es así, pues, nos dijo, o les dijo, a quienes trabajan en los medios de comunicación, mentirosos, ladrones, prepotentes. Eso es hablar mal del Ecuador. Eso es hablar mal de los ecuatorianos. Digo yo, con todo respeto, porque de pronto el presidente tiene otra visión de qué es hablar bien, qué es hablar mal. Esto es lo que necesitamos en Ecuador, el consenso. Hoy día, qué coincidencia, escribe el doctor Eduardo Alcíbar Andretta, en el diario Universo, precisamente sobre lo que venimos diciendo, sobre esa campaña de odio. Esa campaña que se debió haber aprovechado para educar al Ecuador en valores. Un millón de dólares invertidos por el gobierno. Son dineros de usted, amigo y amiga que me escucha. Se pudo haber hecho con el millón de dólares seguramente muchísimo, en escuelas, en colegios, en laboratorios, en centros de cómputo. ¿Para qué malgastar el dinero insultando a los medios de comunicación? Que en la práctica se insulta es a todo el pueblo ecuatoriano. Solo esto como una reflexión media desagradable, final, pero que conviene decirlo para que Verónica Sion realmente hable con el presidente para que haya coherencia, para hacerle que el empresario se sienta bien viniendo al Ecuador y que no se lo llame luego pelucón, aniñado, ni nada por el estilo. Ojalá, ojalá que algún día entremos en razón todos y nos pongamos de acuerdo y no creer porque se apoya a un empresario se está apoyando a un explotador, a un, qué sé yo, capitalista, egoísta. No, él va, si cumple las reglas que la ciudadanía le pone a través del Estado y del presidente de la República, unas leyes estrictas para que produzcan bien del Ecuador, que genere empleo, y miramos el crecimiento económico de Perú a abril. ¿Por qué no Ecuador puede crecer igual que Perú? 9,2%, 9,3% al mes de abril. Y nosotros, al mes de junio, 0,33%. No es justo, no es justo. El país nuestro, Ecuador, es tan rico como Perú y no es justo que no tengamos ni siquiera el 1 o el 2% de crecimiento. Vamos al corte comercial. ¡Gracias!